A ver, Siri, Felipe VI, llama. Estos son los resultados de Felipe VI con una llama. Uy, ¿pero esto qué es? ¿Por qué nunca me entiende esta máquina? ¡Uh! Quita, quita. Hola, ministra. Le aviso que hoy tengo mucho lío. Tengo que no trabajar, no contestar a militares fascistas. Vaya, que tengo un montón de cosas que no hacer. Espera, majestad. Me ha tocado el marrón de supervisar su discurso de Nochebuena y de incluir referencia a la situación de su padre. ¡Shh! No diga esa palabra. Ese monarca del que me habla ya nos ha traído bastantes problemas. Siempre ha hecho lo que le ha salido de las pelotas. Ojalá no tuviera esas pelotas tan gordas. Pero entonces sería un enuco. Eunuco. Eso he dicho. Venga, no será tan grave. A un padre se le perdura todo. Piense que en el PSOE aún hay quien tiene a Felipe González como referente. Anda, cuénteme todo lo que sepa de su padre y yo misma lo pongo en el discurso maquillándolo un poquitín para que no sea tan grave. Anda. Está lo de las comisiones. Sí. Y lo del dinero en Suiza. Eso también. ¿Eso también? Vaya, esa no me la esperaba. Ajá, ya. ¡Uf! Caramba. Pare, 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 que esto me parece fuerte hasta a mí. Bueno, veré lo que puedo hacer. Adiós, adiós. Uf, ¿cómo escribo yo ahora un discurso que salve la monarquía? Buenas noches. Tras las informaciones preocupantes que han rodeado a mi familia en los últimos meses, tengo que confesar... Tengo que confesar que... que Juan Carlos I no es mi padre. A mí, en realidad, me crió una familia de lobos en la sierra madrileña. El título de rey lo conseguí sacando una espada mágica que estaba clavada en una piedra de ávila. Es más, de hecho, Juan Carlos I nunca ha existido. Ha sido todo un terrible malentendido. El golpe del 23F no lo detuvo Juan Carlos I, sino Juan Carlos Navarro, el jugador de baloncesto. Y aquel famoso elefante de Botsuana en realidad se suicidó. Tenemos una carta de suicidio que lo demuestra firmada por él mismo. Por todo ello, puedo garantizar que la monarquía española está libre de cualquier sombra de corrupción. ¡Feliz Navidad! ¡Buen trabajo, Carmen! ¡Eres un hacha! Mira, te he traído estos apuntes con el discurso para la sesión de control. ¿Puedes retocarlo para que parezca que tras la vacuna la economía va a remontar de manera espectacular y todo volverá a ser como antes? A ver, Pedro, que yo seré un hacha. Pero milagro en Lourdes.